Música Hablar de la arquitectura de Quintana Roo es necesariamente hablar de su historia y de los extraordinarios vestigios arqueológicos de los mayas, primeros pobladores de estas tierras. Música Además de una fuente de información importantísima, a través de la cual ha sido posible acceder a esta sobresaliente cultura prehispánica, los restos de las antiguas ciudades mayas componen un tesoro arquitectónico de valor incalculable. Música La cosmología maya vinculaba de manera muy significativa la religión y la astronomía con la arquitectura. De ahí que sus ciudades fueran cuidadosamente orientadas, evidenciando una aplicación concreta del cálculo y la cronología propias de su estrecha relación con el universo. Música La planificación urbana maya estaba compuesta básicamente por dos tipos de construcciones. La pétrea, la de los palacios horizontales y las pirámides verticales, y la abernácula, de función habitacional. Música Como parte de la arquitectura pétrea maya, encontramos los impresionantes centros políticos y ceremoniales, con majestuosas construcciones que siguen la llamada ley de las superposiciones. La creación de nuevas plataformas por encima de las antiguas, para elevar cada vez más la sella del culto, a la cual ascendían los sacerdotes por grandes escalinatas. Música La pureza de los planos de conjunto, así como el rigor técnico de la realización de los basamentos con piedra caliza, revelan un prodigioso trabajo colectivo. Música Música